No se, no se si, no se si, no se si no le bajaba nunca Y se la apuntearon y volvieron acá y sacudió el mal Molesta tú y lo sacamos a ver que lo pegó Cagaste no? Cagaste no? Centro si, quedó bollando ahí Ojo arriba, ojo arriba Vamos chico, vamos chico, vamos Kevin, vamos Kevin hijo, vamos, vamos, vamos Marcalombe, Marcalombe Ojo, 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 ojo Marcalombe, Marci y yo, metete, metete Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Llamalo, llámalo Llámalo, llámalo Me dividió el de branco Es como el pecho hace un chorazo Es muy zurdo, eh Demasiado zurdo El zurdo del 4 lo veo muy difícil El 3 se la arre del choc de juez de la que va a tener El zurdo Bien, Kevin Bien, Kevin Todo fue bien, no hay así No hay así Pero no le voy a contestar a la pelota Espera que se acomoda para venir ¡Vamos! ¡Vamos, Ramiro! ¡Muy bien, sí! ¡No quiero más, sí! ¡Jugar! ¡El follo bien! ¡El follo bien! ¡El follo bien! ¡El follo bien! ¡Ah! ¡Al otro lado! ¡Mira! ¡Vale! ¡Ramiro! ¡Volvés! ¡Miradbril! ¡Qué hijo de puta es lo que hubo! ¡Suscríbete al canal!